En la campilla sentada Estaba fue la Luciana Y aunque está bien cansada Tempranito se levanta Justo al cantido de un gallo Y al toque de mi guitarra Y ella se viste de blanco Para la faena del día Y antes de coger la calle Para casa de sus vecinos Le pon un vaso de agua A la gente y a su marido Y para que nada le falte En el transcurso del día Saquen sus pañuelos rojos Y un poco de agua bendita Un, dos, tres, tres, gotas De agua bendita Y se te cura el lumbago Y se te aclara la vista Un, dos, tres, tres, gotas De agua bendita Con agua bendita Le grita Todo no parece digita Un, dos, tres, tres, gotas De agua bendita Y un poco de hielo abuela Te cura la pesadilla Un, dos, tres, gotas De agua bendita Y se te aclara el futuro Nunca te falta el trabajo Y hasta el fin del mundo Un, dos, tres, gotas Con el pasar de los años Mi abuela no comprendía Que el mundo va progresando Que existe la medicina Que existe la computadora Que existe la geografía Que todo no se resuelve Que el mundo va progresando Que el mundo va progresando Un, dos, tres, gotas De agua bendita Y se te cura el lumbago Y se te aclara la vista Un, dos, tres, gotas De agua bendita Con agua bendita Le grita Todo no parece digita Un, dos, tres, gotas De agua bendita Y un poco de hielo abuela Te cura la pesadilla Un, dos, tres, gotas De agua bendita Y se te aclara el futuro Que el mundo va progresando Que el mundo va progresando Que el mundo va progresando Y yo la quiero con locura Como a todo el mundo aquí esta noche Ich hab euch alle lieb Habe ich jetzt gerade Auf Spanisch gesagt Genauso wie meinem Gitarristen Richtig auch Agua bendita Cuba bendita Que rica Un, dos, tres, gotas Que el mundo va progresando Que se lo da Que se lo da Que se lo da Al muchacho Un, dos, tres, gotas De agua bendita Y se te aclara el futuro Nunca te falte el trabajo Y vas hasta el fin del mundo Un, dos, tres, gotas De agua bendita Un, dos, tres, gotas De agua bendita Un, dos, tres, gotas De agua bendita Y a mi humito lo quiero Como el mejor de este mundo Un, dos, tres, gotas De agua bendita Y se te aclara el futuro Nunca te falte el trabajo Y ya no es la fin del mundo Bu launch ayer Thank you Good to grab the Thank you